Mira, pues me sorprende, me sorprende que se esté dando esa nota en cuanto a que el presidente va a pedir licencia porque yo entendí que, nosotros entendimos, no es yo, nosotros entendimos que es hasta que les dé luz verde su partido, ¿verdad? Bueno, pero usted tendrá sus motivos y sus situaciones particulares, ¿verdad? Por lo que lo vaya a hacer y nosotros, pues, nos toca respetarlo. Aquí lo que, yo creo que lo que debemos de solicitar es que quien se quede al cargo, yo creo que es una ciudad que tiene muchos problemas, de muchas índoles, ¿verdad? Que él sí debe de cuidar, ¿verdad? Preocupado por ser juarense, ¿verdad? Tiene que buscar sus alternativas para que se le dé continuidad y seguimiento a absolutamente todo, ¿verdad? O sea, no es una ciudad que esté holgada de problemas, al contrario, ¿verdad? Es una ciudad que tiene muchos conflictos de pavimentación, de alumbrado, de atención social, ¿verdad? A la comunidad más vulnerable, en fin, tenemos un sinfín de situaciones, ¿verdad? Que él, pues, debe de dejarlas, porque esa es su obligación, ¿verdad? Dejarlas muy bien establecidas y que quien se llegara a quedar en su lugar, pues, tiene que actuar en consecuencia dándole seguimiento a su administración, no buscar una nueva opción, porque ni tiempo tiene, ¿verdad? Para lograrlo, yo creo que, pues, se me hace muy anticipado, pero sí preocupante, porque debemos de decirlo, ¿verdad? Y fuertemente que, pues, tienen que buscar una alternativa para que nosotros los ciudadanos no suframos por esos cambios políticos que a nosotros no nos dejan nada y que a lo mejor a ellos, pues, sí les sirve, ¿verdad? Me oigo muy feo.